Bueno, yo soy Sara Puyol Galcerán de Girona y hace dos años empecé el Máster de Terapia Psicoexpresiva del Instituto IASE y bueno, me ha costado pensar lo que quería hacer salir en este vídeo porque es un proceso como largo y corto a la vez y de una parte piensas cuántas cosas a decir pero si vas pensando y filtrando un poco pues los cambios son muy claros y muy definidos. Y yo por ejemplo en mi caso pues antes de empezar el máster sí que me acuerdo que mi cabeza dominaba mi cuerpo, mi cabeza lo mandaba todo y a veces no de la mejor manera, era algo que recuerdo que mis pensamientos siempre pues podían conmigo y fue lo primero que vi en empezando mi terapia personal que mi terapeuta me invitaba a que moviera mi cuerpo con música y eso y me daba cuenta de que no era capaz de bailar con mi cuerpo sino que era mi cabeza que decía haz eso, haz eso, eso que va a parecer como espontáneo porque tú no puedes hacerlo y me frustró como mucho pensar ¿Cómo que no puedo moverme sin pensar? Pero en este caso pues fue algo como muy personal, el hecho de compartir ese momento con alguien más y estar sola en una ola con otra persona que te está acompañando, recuerdo este primer momento pues al darme cuenta pues también empecé a cambiarlo y a no sentirme así y a descubrir un poco mi mundo interno corporal, emocional, mi autoestima sobre todo, o sea la tenía que no sé dónde la tenía y la autoestima, la confianza, todo eso pues ha ido floreciendo durante esos dos años de una manera que entre los compañeros de clase, los profesores, profesoras, la tutora que me ha llevado a la terapia también, es como todas las personas de la clase, ha sido todo un acompañamiento que cada una de esas personas han hecho algo como crucial para desenvolverme de esta manera y luego sí que me acuerdo que el siguiente paso fue el de cómo me relaciono yo con el mundo el hecho de mi energía interna, cómo compartirla sin miedo que sí que me daba cuenta de que me daba mucho miedo abrir mi corazón me es fácil de una manera como al principio pero profundamente siempre me ha costado mucho y la verdad es que simplemente darme cuenta de eso y empezar como a abrir más mi corazón pues también me ha hecho cambiar muchas cosas de mi vida y empezar como a abrir más mi corazón y empezar como a abrir más mi corazón y empezar como a abrir más mi corazón Always rest whenever you can. Always see the dangers first. Always protect your feet. Always be ready for cold. Always be ready for heat. Always know we're good water resources. Always master the skills necessary. Always get the job done. Always know your place. Always dislodge the issues. Always rest whenever you can. 10 fingers, 10 laws that I did by. Like a whole song that keeps me on track. 10 fingers, 10 laws that I did by. 10 fingers. 10 fingers. 11 fingers. 11 fingers. 11 fingers. 13 fingers. 15 fingers. Y luego el hecho de encontrar herramientas para no vaciarme nunca del todo. De hacer actividades, tener rutinas, las relaciones con mis amistades, pareja, familia. Pues que sean relaciones recíprocas. El hecho de no vaciar tu vaso hasta el final y luego decir, no puedo más, sino a la cabeza que se va vaciando, decir, yep, ¿qué se está vaciando? Atención, pues actuar, actuar y hacer cambios, observar mucho, exacto. Eso también me acuerdo que empezar a ser consciente de observar las reacciones de mi entorno dependiendo de cómo yo actuaba. Y uno de los cambios más grandes de mi vida, a lo que sería más práctico, pues, ha sido que, bueno, gracias a estas herramientas aprendidas he organizado una extraescolar en la escuela de Montagut, que es el pueblo más cercano de donde vivo. Y ahí tenemos un pequeño grupo de siete niños donde gestionamos las emociones a través del arte, que se pueden expresar. Yo también aprendo mucho y estoy muy agradecida a todo lo aprendido para poder, como, también, pues, transmitirlo, ¿no? O tener experiencias de ese tipo. Y ya para acabar, pues, sobre todo, agradecer a todo el equipo, que este equipo son los compañeros y compañeras de clase, profesores, profesoras, el Instituto IASE para todo, ¿no? Mi familia por el soporte que me han dado, mi pareja también, la paciencia y, bueno, y todas las personas que se crucen por el camino, ¿no? De todo lo aprendido y, sobre todo, lo que más resalto es las ganas que tengo de aún aprender más, ¿no? Es como, al final es como una puerta que se ha abierto y en esta puerta hay más puertas y tengo ganas de ir siguiendo abriendo puertas y eso también lo quiero agradecer, la motivación que también me ha dado estudiar algo así y, sobre todo, para plantearlo como el granito de arena que yo quiero hacer en mi sociedad, ¿no? Para mejorar o para crear poco a poco un mundo mejor, un poco mejor o no tan malo ni que sea, ¿no? Así que muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Agradecer a todo el equipo, a todas mis compañeras y compañeros, toda mi familia, mi pareja, a todo el soporte y, sobre todo, a todos los amigos. A la... ¡Gracias! Жена! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.